¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Amarillo Animelok Eh... creo que está todo curado Sí, está todo curado Así que bueno, esperamos que en el vídeo de hoy, imagino que ya acabaremos todo lo que es la zona del barco del SS Que ahora no sé qué significan las siglas El SS-AN No creo que se llama Y aparte de eso, imagino que nos dará tiempo a enfrentarnos al líder del gimnasio Pero eso no lo tengo claro, a lo mejor lo que es limpiar Limpiar entre comillas El gimnasio sí que lo hacemos hoy Pero lo que vendría a ser enfrentarnos al líder Lo hacemos ya en el siguiente No sé, en cualquier caso Voy a seguir avanzando por aquí Porque creo que aquí tenía entrenadores y como que no me apetecía enfrentarme a ellos Oye, míralo No apetecía enfrentarme a ellos De buen principio En el vídeo anterior Porque creo que tenía los Pokémon tocados No me acuerdo muy bien Oh no, Machop no, los odio Porque hace mucha pupita Oye, ha paralizado No, de acuerdo Crítico Bueno, puedo aguantar otro, eso es bueno Vamos a ver qué otra cosa me saca Porque como saque otro macho voy a estar bastante cabreado Sheldr nos quedamos O bueno, de hecho podemos cambiar para que no sufra daños Y meter a Ibisur Que también necesita entrenarse Y a priori Sheldr nos debería causar problemas Lleva el látigo Zepa Oh, vale, guay Desplacaje, nada Ibisur ya aguanta bastante bien Ya digo, el problema es entrenar a Charmander Pero es que en esta zona no puedo entrenar a Charmander No, es completamente inviable Vamos a ver qué tiene Gruñido, ¿no? Sí, creo que Gruñido tiene que irse fuera ¿Este marino no quiere pelear? No Ah, vale Pues parece que lo que es en esta zona Solo había este enfrentamiento Repito Me huelo muy fuerte Me parece que aquí había un combate contra Gery Y me apetece cero enfrentarme a Gery estando tocado Así que creo que lo más sensato va a ser volver Sé que es un palo, pero no me la voy a jugar No tiene ningún sentido Quiero decir, vale, que es un loke Y es divertido a ver qué Pokémon pierdo Pero yo prefiero jugarlo con cabeza Creo que es más divertido a dejarlo en manos de la suerte Bueno, a mí me gustaría acabar lo que sería todo el juego, ¿no? Pero si hay un Game Over antes, pues... Es lo que hay Tampoco Poco podemos hacer mucho Bienvenido Curar Ya digo, lo más duro Imagino va a ser enfrentarnos al alto mando Si llegamos Del tirón Sin curarnos Absolutamente Nada Yo creo que va a ser bastante complicado Si es que es acaso posible Buah, es que es el alto mando Y luego el campeón Sin objetos curativos Es una faena Pero bueno Tampoco creo que sea Imposible Vale, vamos a ver Subimos por aquí No sé si me deja algún entrenador Yo diría que no Que ya lo he limpiado todo Pues mira tanto Ah, mira Me están enseñando a Snorlax Para tenerlo en la Pokédex Supongo Estos quieren pelear De acuerdo Un pescador Imagino que con Pikachu No habrá problema Ahora que pienso El polvo veneno Contra Raichu Quizá me salva La Snorlax Que Raichu Va a tener portazo Cuyo caso No me va a salvar nada Va a ser bastante complicado El enfrentamiento Contra el líder De Carmín Tentacul Debería aguantarme el ataque Por mucho que le saque Ocho niveles Creo que lo aguanta Porque tiene buena Buena especial Si Hácido Por suerte No envenena Siempre digo ¿Por qué ha sido Baja la defensa? Da igual Pero lo agradezco Mucho mejor eso Que no que envenene Porque entonces Ya sí que sería un fastidio Goldeen Vamos a cambiar Igualmente A Pikachu Lo ve bastante bien Así que creo que Podemos enfrentarnos Al otro entrenador Sin ningún problema El de poco ¿No? Sí Lo mismo No hay ningún problema Vamos a subir al 26 Que coca prende rayo Ah Sigue sin subir Como este caballero Tenga un Pokémon Tipo Growlito Cualquiera de esos Puedo estar en un apuro Tiene dos Wow Voltor Es igual de molesto Porque creo que va a tener Wow Tengo portazo Dime que le haces muchísimo daño Buah Cambiamos Ya que Ibi suele para aguantar Ataques eléctricos Vamos a meterlo Ese chirrido Es que no me gusta nada El chirrido Vale Menos mal Que Ibi Sur Ya digo Es bastante bulky Para Para lo que es El momento En el que nos encontramos Si Entrará otro Voltor Creo que cambiaría A Monkey Antes de volver a pegar O venga 26 Aprende rayo ¿Verdad? De puta madre En serio Desde luego Había sin pack trueno Y hola rayo Magnemite Si Quiero que puedo aguantar Un ataque Sobre todo Si le meto un crítico Bueno No le meto un crítico Pero de golpe Karate igual si Vale Guay Con esto ya En teoría Ganamos Si Monkey Creo que hasta el 30 Y algo No sube de nivel O sea Ahora está en un momento En el que es muy Flopo Mi inventario está lleno Mierda No puedo siquiera Mirar que objeto es ¿Qué es esto? No No Golpe cuerpo Me vendrá bien Pero para cuando Pille un Tauros Excavar Puede venirme bien Hostia Excavar Contra Raichu No lo había pensado Movimiento sísmico Tampoco creo que Me sea súper útil Ahora Está remolino Las pokeballs No las puedo quitar El mago del pueblo Tampoco Vamos a volver atrás Vamos a curarnos Y de paso Vamos a dejar Los objetos En En su sitio En el PC Para tener hueco Ya digo Yo creo que Geri me va a acabar saliendo En algún momento Me tiene que salir Estoy convencidísimo Pero al menos de momento No vamos mal La verdad es que No vamos mal Ahora Pikachu Tiene que ser ahora Bastante poderoso Quiero decir Rayo Es muchísimo Más potente Que Impact Reno Impact Reno Creo que tiene potencia 40 Y Rayo Aquí aún tiene 95 Con lo cual El daño Que tiene que ser capaz De hacer Debe ser brutal Me tengo que aprovechar De ello Lo que Es eso Lo que no se A quien enseñar Es cavar Porque de mi equipo No se No se siquiera Si alguno de mis Pokémon Lo aprende Bueno Vamos aquí Vamos a dejar Algunos cuantos Objetos Vamos a dejar Las MT La verdad es que El mapa También lo puedo dejar Todo lo que Son MT Las guardaremos El mapa Lo he guardado Pero al fin Y al cabo Me conozco La zona Suficientemente bien Como para que No me haga falta La MT 28 La guardamos También Y la 44 También De momento Vamos a dejar Así No me voy a complicar Mal la vida Vamos para abajo Y a ver si Acabamos De alguna vez Ya digo El paso es lento Pero seguro Me prefiero hacerlo así Hacerlo alocado Es que además En esta generación Que ya se ha visto Que ataques Como placaje Me quitan un huevo Pues como que No No acaba de hacer gracia Quiero decir Es como que Si tengáis Pokémon Tocados Está claro Que si puedo usar objetos Que voy a palmarla Ahora veremos Que objetos Del que me he dejado Imagino que será Alguna basurilla Donde espero Nada guay Bueno Etermax No está mal Tampoco Pero Y este tío Gente por el agua Referencia Lapras Estas quieren pelear ¿Verdad? Si Pero ahora tengo rayo Así que tendría que hacer Bastante más daño A este tío Tía dos Pokémon Growlithe Esto me lo esperaba Pero es lo que digo Ahora Pikachu Está muchísimo más fuerte Me cago en un golpe Por favor Salvadísimos Ese rayo Me salva Mucho más De lo que parece Qué mal crítico Otro fuera Esta Queda pelear También Sí Mientras no tenga Pokémon De planta Voy bien Si me saca algo Como un Nidoran Chiglipas Vale Me vale A lo mejor Lo aguanta Chiglipas Con muy poco Pero a lo mejor Lo aguanta Es que Lo he dicho Lo he dicho A lo mejor Lo aguanta Pero con muy poco Y efectivamente Lo aguantado Con muy poco Si es que Soy un genio Vale Si hay más puertas Puede avanzar Además Creo que este No quiere pelear No Vale Vale Creo que esto es ya Al final Con lo cual Por mucho que me duela Visto que Ahí Yo estoy convencido De que hay un combate Contra Geri Así que Lo mejor va a ser Volver atrás Lo que más me preocupa Que seguramente Va a pasar Es Que voy a empezar Con Pikachu Eso lo tengo clarísimo Voy a empezar con Bueno También voy a empezar No voy a empezar Vale A ver Quien tiene más defensa Defensa 27 Defensa 21 Voy a empezar Con Pikachu Porque creo que Mi oponente Que Geri Empieza con un Raticate Y tengo que hacer El mayor daño posible Problema Raticate Pega muy fuerte Es tipo normal Con lo cual Tiene stab en sus ataques Tipo normal Como puede ser Plagaje Como puede ser Ataque rápido Y lo más peligroso Como puede ser Hiper colmillo Movimiento que además Tiene un alto porcentaje De crítico Y estoy completamente Convencido Que un Hiper colmillo Crítico A Pikachu Se lo carga De un toque A full de vida Estoy convencidísimo Y si no se lo carga Seguramente El chaval Este El Raticate También tenga ataque rápido Y me lo remate Con ese movimiento Me da muchísimo miedo Eso No quiero perder A Pikachu Pero Al mismo tiempo Necesito hacerle daño Y no estoy convencido Que Mankey De un patada baja Contando con que acierte Se lo pueda cargar Con lo cual Tenemos Este Ligero problema Que No se Muy bien Como Hacerlo Para minimizar Daños Si empieza Con un Pokémon Con Spearow Genial Pero ya digo Si empieza Con Raticate Yo tengo que empezar Con Pikachu Igual Es lo mejor Que puedo hacer Pero es lo que digo Me temo Que aquí voy a perder Un Pokémon Y seguramente Perderé a Pikachu O a Mankey Y no me interesa Y tampoco puedo perder A Charmander Porque es lo que me va A sacar las castañas Del fuego Con La cuarta medalla Con la de tipo Planta Mientras que Pikachu Realmente no es Necesario Para ningún enfrentamiento Más Gery aparece aquí Si es que Si es que lo sabía Si es que lo sabía 40 Pokémon Yo no sé cuántos Bueno Debería tener menos Porque no No estoy capturando Salvo a los que Tengo permiso De capturar 4 Pokémon Y empieza con Spearow De acuerdo Si no más ataque rápido Empezaremos súper bien Vale Guay Uno menos Creo Que Cambiaré a Mankey Si me saca ahora Raticate Rattata Con Rattata Nos quedamos Pensaba que era un Raticate Ya Guay Hasta el 16 Que dices tío Le saco 10 niveles Muere seguro Yo pensaba 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 que era Raticate Ya aquí Guay Sansru Si Cambiaremos a Ivysur Vale A lo mejor A lo mejor Me he flipado Pensando que Teníamos un problema Y realmente no lo teníamos Porque me esperaba Que los Pokémon de Gery Estuvieran a niveles Bastante más altos Queda Eevee Vamos a cambiar entonces A Mankey Solo para Que gane experiencia Si veo que me mete Una Toña muy fuerte Cambiaré No creo que acabe Con Mankey De un golpe Y yo con Eevee Si que puedo acabar De un golpe Ula Uh He salvado Es que necesito Que gane niveles Y encima Ni siquiera sube el nivel De acuerdo Uh Vale Salvado Pues si Lo dejaremos aquí Y haremos Lo que es el líder Del siguiente Guaj Me siento fatal Me he mareado Le di un masaje Al capital El masaje Que cura El mareo Y con esto Ya puedo ir A por el A por el Líder En esa basura Ya había Ibisur O Charmander Charmander Si que tiene cuatro movimientos Así que le enseño Corte Y ya está Sé que más adelante Aprende cuchillada Como Charizard O al menos Como Charmillion Pero Bueno De momento Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Y ya digo Yo creo que ya Ha estado todo limpio Ya me he enfrentado A Gary Así que No quiero enrollarme más Quiero decir Estoy bastante harto Del barco Me he ocupado Tres episodios También porque He perdido bastante tiempo Yendo y viniendo Ah vale Iba a decir Que pasa Vale En cuanto Sales El barco Se pira Lo cual Está guay Porque Todos los objetos Que había aquí No los podía haber pillado Supongo Tampoco se los pueda utilizar Pero bueno Bueno Tengo que revisar Las reglas originales Porque no sé si dije Ningún objeto Pero ya no contaba En plan Máquina técnica y tal O ningún objeto curativo Es en plan Cosas como Una cuerda huida Como un repelente Como un caramelo raro Si que debería poder utilizar Los únicos que no puedo utilizar Son objetos curativos Pero bueno En cualquier caso Si no pudiera utilizar Objetos Tampoco podría utilizar Pokémon No tiene ningún sentido Vamos a volver aquí Vamos a curarnos Y ya digo No sé A quien usaremos Para enfrentarnos Al líder O Pikachu O Ibisur Es lo que hay En cualquier caso Esto ya será En el próximo vídeo Porque este Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!